De la Unión Americana, para todo el mundo Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un marco a la deriva Que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta Que no encuentras salvación Y como un ave quiero volar Hacia un sitio donde anidar Es tu imagen que me ata, que no me deja marchar Como la hojita se caga el viento va Así voy yo, cuando no estás Como una hojita se caga el viento va Busco tu amor, sin descansar Como una hojita se caga el viento va Como una hojita se caga el viento va Como una hojita se caga el viento va Busco tu amor, sin descansar Como una hojita se caga el viento va Dale chiche, subile Dale más, dale más Pobre a producciones Rotejo Music Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta Que no encuentra salvación Y como una ave quiero volar Hacia un sitio donde anidar Es tu imagen que me ata, que no me deja marchar Como una hojita se caga el viento va Así voy yo, cuando no estás Como una hojita se caga el viento va Busco tu amor, sin descansar Como una hojita se caga el viento va Como una hojita se caga el viento va Así voy yo, cuando no estás Como una hojita se caga el viento va Busco tu amor, sin descansar Como una hojita se caga el viento va Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo